Bueno, ahí está Novelio Almaceda del equipo de Managua 1 al frente de Managua ante Jennifer Urbina de León. Este combate, ya les voy a decir, en el género femenino es en 54 kilogramos. Bueno, Jennifer Urbina ante Novelio Almaceda, combate en el género femenino en 54 kilogramos. Novelio Almaceda ante Jennifer Urbina, así que está la Halcón 1, y fue de los halcones de Managua, Halcón 1, digo yo. Sí, Managua 1. Ahí está Jennifer Urbina buscando ahí a La Chela, ahí a Iruhashi, no una amiga de Iruhashi. Jennifer Urbina también estaba el día de hoy con la morra, con Ingrid Gutiérrez Hernández que también pelea, pelea con Leila Boricha Bravo. Fíjense que las dos peleando hoy con el equipo de Managua 1, las dos de León. Aquí está la primera de León peleando. Y aquí está Novelio Almaceda. El combate en 54 kilogramos. Esto dice la señora árbitro de Leila Cortés. O a la cabeza le dicen ahí a Jennifer Urbina. Ajá, a la recta le dicen ahí a Jennifer. Eso, eso, le dicen eso. Cuando la izquierda ahí, un entrenador decía eso, eso, eso. En el Nicaragua, claro. El árbitro, eso, eso, lo dicen. ¿Verdad? Aplaudía en pelea promocional y también a meter. Stop dice la señora de Cortés. Parte de la derecha, fuerte de la derecha. Atacando por la izquierda ahí, el caso de Jennifer Urbina ahí. Pega el cuerpo ahí. Hace de Noelia Balmaceda. La chela. La buena derecha, mantiene parte de Noelia ahí. A la expectativa de Doña Idalia Espinosa del Hotel Cristalia, que está aquí detrás del gimnasio de Mayoralpa en la isla de Ametepe. Hotel Cristalia. Esto dice la señora árbitro. Vamos a ver algo ahí, tanto a la muchacha ahí de... Muchacha ahí en la isla de Ferruvina. Por aquí está la chelita. Lo de la Balmaceda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Seguimos el primer round y decimos Happy Bear Day to you a la buena amiga Deli Cortez porque está cumpliendo años, o el día de hoy, consiguió un día de trabajo verdad. Está de cumple, está de cumple, está de cumple, está de cumple, doña Deli, que le tocó un día de trabajo, verdad, que mal verdad. También hoy cumple el cumpleaños también el presidente de la república, también el día de hoy, el presidente de la república, hoy. Un reasalto, así que Noelia Balmaceda del equipo Managua 1, halcones de Managua, ante Jennifer Urbina de León, amigos. Mirá cuando se le pega ahí el caso de Noelia. Nino Amar le dicen ahí a la de León, no peguen la nuca, le dicen ahí a Noelia Balmaceda, la señora árbitro. Ahí está el papá de la morra, ahí abajo también está dando las indicaciones también ahí a Jennifer, a la morena, se queja de eso Jennifer. Noelia Balmaceda, vamos, le dicen a Noelia, vamos, Noelia, ya, 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 ya. Golpe recto, golpe recto, golpe recto, le dicen. Ahora en cambio no ha conectado nada Noelia, ahora siga buscando ahí a Yenne Floribina. dicen que hay un tiempo que no se les pegue que trabaja con Jack le dicen ahí que se mueva, pero las dos han estado también a veces en contronazos que se pegan las dos ahí de amarre atacando con gancho de derecha ahí Novelio Almacena ahí Allende y Firmina Vamos, sepárense Felicidades a Dele Cortés que está trabajando el día de hoy como pueden ver, árbitro de Anjabotza y está cumpliendo dos años la señora árbitro que está aquí como pueden ver a la buena amiga Dele Cortés que está cumpliendo años el día de hoy y Ronald Araos se le dicen en el mundo del arbitraje como el toro del río San Juan Luis Javier Moreno del León creo que también de Isidorozco y otros amigos ahí le hicieron un gesto bonito ahora que le llevaron un pastel donde estaba hospedada Dele Cortés el día de hoy un pastel legal, sí una torta total rica para que venía ahí con un refresco ¿Lo compartió con ustedes? no, no, ellos fueron a buscarla porque Ronald Araos y Javier Moreno estaban pegados conmigo en el pastel de Caritalia le quedan puntos a Jenny Firmina, amigos no se fueron a buscar a Dele donde ya estaba hospedada y le llevaron el cariñito a Dele que dicen ahí a Noelia que no tiene nada le dicen Jenny Firmina bueno todos le van apoyando ahí a Jenny Firmina le dicen que están a poner a Jenny Firmina cosas de la gente los amigos ahí se va a acabar encerrado se va a acabar encerrado el segundo round último asalto, amigos este round de la Conaboz y una reconciliación y unidad nacional el IND, amigos hacia todos saludos a Doña Karen Cuara Helen Cuara amigos saludos a Álvaro Cuara Angel Cuara luego también al Hotel Chris Dalia que está aquí detrás del gimnasio de Moyo Galpa saludos a Doña Dalia Espinoza dándole ahí el caso a Jenny Firmina ahí a Noelia Balmaceda combate en 54 kilogramos por aquí está el bebecito de Noelia que se lo tienen por ahí a Noelia que también ahora es madre de familia y entren ahí en el gimnasio de la Academia del IND donde el profesor el profesor Vallarta Martínez en el IND la chelita la que está de espalda la de rojo y Jenny Firmina está con el profesor este Javier Medina que actualmente también trabaja con la selección de Nicaragua hay un entrenador ese ahí mientras el papá de la morra la morra la morra vamos por ahí está Don Carlos Maringui también por aquí están los campeones mundiales Félix Alvarado René Román González Rosendo el Bufalo Álvarez esto es histórico este día amigos qué bonito verdad qué bonito viene a darle ánimo verdad las nuevas generaciones los campeones y a todos le dicen por ahí a Noelia Almanacera este es el último asalto golpe recto le dicen no sé si a Jenny pero a Noelia a los dos por ahí está Doña Teresita Reyes que es la presidenta de la Asociación Departamental de Chontales hoy pelea José Puño de Acero Corea de Chontales ante Bayron el Martillo Charlie de la Costa Caribe del Norte también pelea Tingui con Andrés Mendoza allá abajo está Gallina también está José Julio Laguna se ha engañado la tensión ahí yendo el bien de la señora árbitro le dicen ahí a Noelia Margarita Palmaceda el combate de la isla de Ametevi amigos campeonato de campeones de la copa Let's see Arguello edición número 10 de este año 2023 amigos estamos viviendo estos momentos comenzando la pelea a Noelia a Noelia ¿Noelia? ¿Qué te di? ¿Qué te di? ¿Qué te di? ¿Poto, foto? Para mi hermanito en el cielo. ¿A quién? Ah, ok, ok. ¿Poto, qué te di? Para mi hermano mejor en el cielo. ¿Su hermanito? Bueno, para su hermanito dice, para su hermanito. Lo mejor que dicen los jueces ahora, para el payo, para su hermanito en el cielo. Ya ha perdido un hermanito, que duro, ¿verdad? Para presentar un familiar, en el caso de Noelia Balmaceda. Ya está llenando en Florida de León. Vamos a ver qué dicen los jueces, amigos. Vamos a ver aquí la nueva campeona en 54 kilogramos. ¿Poto aquí? ¿Poto aquí? ¿Poto allá? ¿Y el punto allá después? ¿De verdad? ¿Tengo que dirigirlo? Para que todos ganen todos los compañeros. Señoras y señores. La ganadora en 54 kilogramos. Por decisión de ir a la vez. Dividida de los jueces. De todos. ¡Vistoria! Noelia Albacena, amigo. El equipo, Managua 1. Alcóleta Managua, nueva campeona. En 54 kilogramos. Felicidades. Felicidades. Bueno. 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 Aquí los muchachos y muchachas cuando han ganado pues llaman a, está bueno, está buena la dinámica. Gana el muchacho y llaman a su delegado, está bueno, está bueno. Llaman a Dani Cardoza, el delegado del equipo Managua 2, delegado. Ya queremos pastel. No, el caso de los balcones, José Luis, ¿verdad? José Luis es el delegado. Oye, miren ahí qué bonito ahí, la camisa de la margarita Palmaceda. La primera está Dani Cardoza ahí. Qué bonito, le traen a su niño ahí, qué bonito. Ahí también, mirá, mirá, allá. Mirá, allá, mirá. Mirá, allá, ven, allá. Al anduari, 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 anduari. Allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Dine, dale. Dani, dale, dale, dale. Dani, dale, dale. Aquí, aquí. Ya lo voy a ganar. Buenas felicidades ahí. Anduari Albacaze, amigos. Hay campeón, amigo, a 50 metros de gramos Gabriel Hernández Enfrentándose a la esquina azul de las vidas de las vidas Y el primero José Barra ¡Gocionadores!